Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a nuestra sección de prevención y previsión financiera con Celso Erick Garrido del Castillo. Celso, adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge Luis. Qué gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia de NB Noticias aquí en la cadena de los verdaderos clásicos en Mar FM. Oye, Jorge Luis, siguiendo el diálogo, vaya, más bien el debate de esta reforma para crear el fondo de pensiones promovido por la Cámara de Diputados y obviamente por la bancada de Morena, bueno, pues vamos a tratar de analizarlo bajo la siguiente tesitura. Es decir, lo bueno, lo malo, lo feo y lo que podemos hacer. Lo bueno de esto es que se está analizando la tasa de reemplazo, es decir, cuánto es lo que yo voy a cobrar cuando me jubile y que esta, pues, sea similar a lo que cobraba. Es decir, un 100%. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Es real? No, no se puede. La OCDE, la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico a la que pertenecemos, la media está en 80%. Es decir, los países más avanzados, Estados Unidos, Suiza, etcétera, no tienen una tasa de retorno del 100%. Sin embargo, hay una cuestión que está en la ley de la FORE, es decir, la ley del 97, todos pertenecen, los trabajadores del Seguro Social, y bueno, pues estipula una pensión mínima garantizada. Y esa pensión mínima garantizada va a ser en relación a las semanas cotizadas, a la edad y el salario que tengas. Es decir, que es casi igual que la ley 73. Si tú quieres tener una mejor pensión en la ley 73, para todos los que sean, pues tienes que meterle en las últimas 250 semanas dinero. Pues funciona igual. Si quieres tener mejor pensión, pues tienes que invertir en tu Afora. Esa es la propuesta y esa ha sido. Y eso es un mito que realmente hoy no estamos analizando. ¿Se puede mejorar las pensiones? Sí, pero va a depender del trabajador. Lo malo, Jorge Luis, fíjate lo malo. Por desgracia en este sexenio, hemos visto terribles confrontaciones entre las diferentes bancadas, ¿no? Y en la Cámara de Deputados casi desgarrándose las vestiduras, y a final de cuentas, pues entramos en problemas de procesos, porque a final de cuentas, muchas de las propuestas legislativas del partido en el gobierno, pues han sido desechadas, desgraciadamente, por la Corte. Y algunos pueden ser interesantes, pero bueno, la oposición a todos le decimos que no, y entonces estamos en el mundo donde no caminamos hacia ningún lado. Y por lo tanto, los ciudadanos, pues estamos en la incertidumbre. Y lo planteo realmente en poder ver este tipo de iniciativas o de propuestas, y dejar de debatir tanto en trasbambalinas, y ser más realistas, y ojalá los nuevos legisladores lleguen a ese punto. Y lo digo porque, a final de cuentas, ¿por qué desgastarse tanto en el Pleno cuando en comisiones pueden llegar a un acuerdo? Y lo voy a decir referente a una propuesta que salió de la Comisión de Seguridad Social, de la misma que es presidida por la diputada Angélica Ivón Cisneros, que era de Morena, en la cual aprobó en el año 2022 una propuesta, Jorge Luis, para reformar la ley del Issste a los que ahora son cuentas individuales y no pudieron ser del régimen del décimo transitorio. Lo cual, que esa propuesta que fue analizada para que esas personas que están, trabajadores del Estado, trabajadores del Issste, que pueden alcanzar una pensión con la vieja ley antes del 2007 del Issste, pudieran convertirse en décimos transitorios. Es una ley que fue aprobada por todas las partes parlamentarias de oposición. Es decir, todos estaban de acuerdo, 111 diputados la firmaron y la aprobaron. ¿Por qué no llevar a pleno esta propuesta en la cual pudiera darle serenidad, ayudar a mucha gente? Y bueno, pues pudieran tener todos una certeza en ayudar a los demás. Y lo feo, Jorge Luis, lo feo es, si grasa como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces, pues seguramente es un pato. Y bueno, pues esta, no sé, marrillería, no sé lo que se diga, no sé dónde fue, pero cambiar el dictamen y decir que ahora sí van todos los que están activos en la ley, más bien en la FORE, y pues no, siempre sí y siempre no. Pues bueno, que esto causa un problema dentro de las finanzas, que es la certeza, Jorge Luis. Y esto trae un problema entre todos los ciudadanos, porque nos genera dudas. Porque todos los trabajadores, y lo digo con conocimiento de hecho, que van a dudar, oye, seguirán teniendo mi dinero en la FORE, no me lo van a quitar, luego no van a bajar la edad, no será que después pues bajen a 65 y a 66, porque pues no me he pensionado. Todas esas dudas van a salir precisamente porque, a final de cuentas, un error humano puede causar muchísimas incertidumbres, y sobre todo cuando se habla de dinero. Sin embargo, Jorge Luis, ya para terminar en esta parte de la sección, ¿qué puedo hacer como mundano? Sí, ¿qué puedo hacer como ciudadano? Primero tienes que verificar si tienes una cuenta inactiva en el A FORE. ¿A dónde hablo? Pues muy sencillo, usted hable a Sartel, al 55 13 28 5000, perdón por leerle, pero se lo repito para no equivocarme, 55 13 28 5000. Lo puede ver también a través del portal de A FORE web, si lo tiene, métase en su portal, en su computadora, y ahí podrá verlo. Y también ingresando en esa parte de la sección, donde dice localiza tu A FORE. O bien, si usted tiene una aplicación de un teléfono móvil, descargue la aplicación app móvil, y ahí podrá ver dónde está su cuenta, y por lo tanto, pues, podrá ir. ¿Qué le van a solicitar? Dos cosas muy sencillas, su número de seguridad social, o bien, si son trabajadores del Issste, le va a pedir su CURP. Pero si no, pues con su número de seguridad social, usted va a poder detectar dónde está su cuenta, y si la tiene activa o no está. Una vez que sepa dónde está, yo le diría, vaya, asista, abra su expediente biométrico, si no está vigente, y pida hacer aportaciones adicionales. Si solicita hacer aportaciones adicionales, en ese momento usted va a volver activo a su cuenta. Ya después, como quien dice aquel viejo refrán, ya después ya veremos. Pero primero lo vuelve activa, y por lo tanto, no van a poder trasladar sus recursos que están en la FORE a ese fondo de pensiones. Y, por lo tanto, pues cotice en el Seguro Social, o bien cuántas semanas le faltan. Busque empresas que lo afilien al Seguro Social, o bien directamente desde el portal del Ips puede afiliarse al Seguro Social. Ya hay más empresas que prestan ese tipo de servicios, y bueno, por lo tanto, podría ver si puede, inclusive, alcanzar una pensión con la... Bueno, cumpliendo el requisito de las semanas cotizadas. Y por último, Jorge Luis, me voy con un incógnito, y ojalá todos nuestros radioescuchas y todas las personas nos la puedan responder, Jorge Luis. Imagina, si tienes una candidata presidencial con más de 30 puntos de ventaja, ¿por qué hacer una iniciativa en la que pueda lacerar, confiscando los recursos de las personas de la tercera edad, cuando este gobierno se ha caracterizado por ayudar y apoyar y darle una igualdad de derechos a todo ese tipo de personas? Si alguien lo sabe, por favor, que nos la responda. A todos, que pasen un excelente jueves. A todos, carpe bien, hacedla bien. Saludos, córceles. Hasta la próxima. Muchas gracias a Celso Eric Garrido del Castillo en nuestra sección de prevención y previsión financiera. Nos vamos al corte. Volvemos con más.